Una de las competencias más extenuantes que enfrentan los atletas cada año es la que comienza en el Estadio Hermida Espadilla y finaliza en el corregimiento de Odaré. Son 23 kilómetros de recorrido por una vía que se encuentra en buenas condiciones, en lo concerniente a lo que corresponde al departamento del Cesar, exceptuando un pequeño tramo al que le falta mantenimiento y que hace parte del norte de Santander. Es una de las pruebas consideradas de largo aliento y para lo cual Ocaña tiene muy buenos exponentes como Adruba Lázaro, Ori Edson León Vega, Ramón Elías Navarro, Jesús Hernando Arevalo, Libardo Trillo, Johnny Jesús Rojas, Leonardo Carascal, Román Peñaranda y Alexander López, entre otros. La prueba está programada para comenzar a las 7 y 30 de la mañana.